...informativa, nos enlazamos completamente en directo con nuestro compañero Isaac Sandoval. Precisamente se encuentra ubicado en el Hotel Capitalino, donde el Consejo Nacional Electoral Isaac mantiene, pues a esta hora todavía y a este día, su centro, por así decirlo, de cómputo, en donde se está ingresando de manera manual, pues, las actas que estarían llegando a este ente electoral para ir contabilizando los votos de las elecciones primarias anteriores. Isaac, vamos con usted para que nos dé el reporte de qué es lo que está pasando a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Efer, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Así es, como usted lo menciona, nos encontramos desde el hotel, donde se realiza el cómputo sobre los resultados en las elecciones internas que se llevaron a cabo el pasado domingo. Esta ardua labor continúa por todo el personal del Consejo Nacional Electoral. En estos momentos, pues, ya acaban de, o sí, ingresando las personas encargadas de digitalizar esta información, ya que estaban, pues, en su hora de almuerzo, lógicamente. Comentarles que por los momentos no se ha emitido ningún comunicado. No hay datos nuevos en relación a lo que se ofreció ayer en horas de la noche. Ustedes pueden ver en las imágenes de mi compañero Denis Velázquez. El lugar se encuentra vacío, pero es porque los jóvenes que estaban, pues, a cargo de esta digitalización estaban en su hora de almuerzo. Esto es lo que se puede observar al interior de donde se está llevando a cabo este procedimiento. Estamos muy a la espera de que las autoridades se pronuncien en un par de horas. Se ha especulado mucho de que debería ser a las dos de la tarde, tres de la tarde, pero nada confirmado. ¿Dónde se pueda emitir un nuevo reporte sobre las, sobre hasta dónde ha avanzado este escrutinio que ha tenido, pues, en vilo a toda la población en general, debido a las denuncias que han habido por parte de algunos sectores, líderes de algunos movimientos, acusando a esta institución de tener algún tipo de sesgo o favoritismo con algunos candidatos? Concejales ya se han pronunciado también a través de las redes sociales. Muy importante mencionar redes sociales oficiales del Consejo Nacional Electoral, aclarando que no hay ningún tipo de favoritismo, que el procedimiento está avanzando de forma segura. Se continúa con la contabilización de estos votos. Lógicamente es un proceso bastante largo. Cabe mencionar que todavía está dentro de lo que ampara la ley en cuanto al tiempo, pero sí se ha exigido por muchos sectores la celeridad para terminar con la incertidumbre que ha generado y que, pues, impera en la mayor parte del pueblo hondureño, aunque es específicamente en uno de los partidos políticos tradicionales, refiriéndonos al Partido Liberal, donde se ha generado este ambiente de confrontación entre dos movimientos, uno que todavía no acepta los resultados, que hasta el momento son preliminares que ha ofrecido la institución, y otro, pues, también nada más a la espera de que estos datos se vuelvan oficiales. Esto es lo que le podemos informar. También hacer un paréntesis para invitarle a todos los televidentes a que estén muy pendientes en el transcurso de la tarde, donde estaremos interrumpiendo nuestra programación para ir actualizando datos de cada uno de los informes que presenta el Consejo Nacional Electoral en cuanto a los resultados de estas elecciones primarias. Si ustedes no tienen ninguna consulta, retornamos a los estudios principales.